Fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional el inmigrante mexicano Cristian Baena Rivera por el asesinato del estudiante Molly Tibbetts en el 2018. Sus abogados presentaron en julio mociones para retrasar su sentencia y solicitaron un nuevo juicio. Roger Borges nos cuenta por qué este caso generó conmoción nacional. En 2018, la muerte de la joven de 20 años, Molly Tibbetts, estudiante de la Universidad de Iowa, conmovió a toda la nación. Molly desapareció después que salió a correr por su vecindario en Brooklyn, Iowa. Una búsqueda masiva se llevó a cabo durante casi un mes. Un inmigrante mexicano indocumentado, Cristian Baena Rivera, fue declarado culpable en mayo de asesinato en primer grado por la muerte por apuñalamiento de Tibbetts. Baena Rivera inicialmente negó haber estado involucrado, pero durante el juicio admitió que la persiguió, discutió con ella y dijo que dos hombres encapuchados lo obligaron a tomar parte en el asesinato de la joven porque amenazaron a su familia y escondió su cuerpo. Solo me piden que apague el carro, solo empiezan a bajarse del carro. Sí, tomaron mis llaves y mi teléfono. Los fiscales basaron su caso en un video de vigilancia que muestra a Baena Rivera conduciendo cerca del lugar donde Tibbetts desapareció mientras corría. Y las pruebas de ADN demostraron que había sangre de la mujer en el maletero de su auto. También usaron una confesión parcial en la que Baena Rivera condujo a los investigadores a un campo de maíz donde se encontró su cuerpo un mes después de la desaparición. Pero en el mes pasado de julio, un juez retrasó la sentencia a Baena Rivera cuando sus abogados pidieron más tiempo para investigar nuevas pistas que supuestamente apuntaban a otros sospechosos. Y la defensa trató de relacionar el crimen con la denuncia de agresión sexual y secuestro de otra mujer en el verano del 2018. También intentó crear una relación con la reciente desaparición de un niño de 11 años, pero a finales de julio, el juez en el caso rechazó esas dos teorías.